Veo que están todos muy interesados en el tema. Para el lunes van a preparar un trabajo completo acerca de la historia de Vicente López. ¡No puedo creer! ¡Está todo buenísimo! ¡Sí! Ya todos terminamos el trabajo. Fijate el nombre de la página. ¡No! 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 ¿Qué necesitas? ¡Internet para hacer el trabajo! Se avisaron que iban a cortar la luz todo el fin de semana. ¿Realmente quieren conocer la historia de Vicente López? ¿La verdadera historia de Vicente López? ¿Y esto para qué sirve? Es una radio un tanto especial. Como esta torre. Está todo listo. ¿Listo para qué? Me parece que tenemos un problema. Creo que son dos problemas. Estuvo muy bien en las pruebas de cámara. ¿Quién era esa chiquita? Rosa María Juana Martínez Suárez. Mujica la quiere para su próxima película. Los técnicos y los actores más importantes duermen aquí. ¿Y algún actor conocido duerme acá? ¿Ranchela duerme acá? Conocí por internet a John. ¿John 33? Cuanto más soñemos, cuanto más deseemos, el futuro va a ser el mejor regalo para todos. ¿Todavía acá? ¿Todavía acá? ¿Qué es su vida? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video